Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mindalia Televisión. Hoy contamos con la presencia de Ángels Córcoles en una charla titulada Relaciones tóxicas, cómo reconocerlas y superarlas. Nuestra invitada es licenciada en medicina y es psicoterapeuta. Ha trabajado más de 20 años en el Departamento de Psiquiatría Infantil de un hospital en Barcelona y también desde hace 10 años trabaja ya exclusivamente en su consulta privada. Forma parte también de una red de mujeres sanitarias con perspectiva de género. Practicando con sus pacientes se ha dado cuenta de las dañinas que pueden llegar a ser las relaciones tóxicas y cómo cuestan también identificarlas. Por eso ahora se ha centrado en este tema para ayudar a las personas a reconocerlas y a superarlas. Bueno, pues vamos a pasar dentro de unos segunditos a saludarla y a darle la bienvenida. Pero antes me gustaría informarte de las giras que Mindalia llevará a cabo por Latinoamérica y Estados Unidos con María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Izarralde, Ángeles Wolder, Ester Ingema, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Brú. Todos estos son eventos organizados por Mindalia Giras, donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento van a estar en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias y talleres, además también de consultas privadas. ¿Quieres más información? Bueno, pues entra en nuestra página principal www.mindalia.com o en www.mindaliatelevisión.com En la sección giras que te vas a encontrar en el menú superior está toda la información disponible para ti. También puedes acceder a esta información pulsando sobre el banner que está en la parte superior derecha de las páginas que acabo de compartir. Por supuesto, podéis participar en directo en esta conferencia de hoy a través de vuestro chat. ¿Cómo? Pues dejando las preguntas del siguiente modo. En primer lugar, debéis poner la palabra pregunta en mayúscula, a continuación el país, desde donde nos estáis acompañando y luego ya podéis formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada cuando ella termine su exposición. Bueno, estamos con Ángeles Córcoles en una charla titulada Relaciones tóxicas, cómo reconocerlas y superarlas. Vamos a saludarla. Hola, ¿qué tal Ángeles? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantada de estar aquí en Mindalia. Pues bienvenida, te cedo ya la palabra. Nos disponemos a escucharte. Muy bien. Bueno, pues como has dicho en la presentación, durante mis años de ejercicio me he dado cuenta de que este tema es un tema que produce mucho sufrimiento y que es un tema que es poco reconocido, ¿no? Porque todas las personas creemos que la otra persona es más o menos igual que nosotras y que de esta manera, pues, entre comillas, nos podemos entender. Pero, bueno, me voy a centrar en hablar de lo que se llama la estructura de personalidad perversa narcisista, de las relaciones con este tipo de personas. Puede haber relaciones que sean dañinas para nosotras, pero que no sean con este tipo de personas. Entonces, en este caso, no aplica lo que voy a explicar hoy. Me centro en este tema. A ver, las personas perversas narcisistas son entre un 4 y un 5% de la población. Entonces, he hecho unos números así un poco aproximados como de investimento, ¿no? Si la población de Cataluña son 7 millones de personas, hay como unas 300.000 personas que corresponden a la personalidad perversa narcisista. De estas personas van a depredar un promedio de 60 personas en su vida. Esto supone que más o menos nos vamos a topar con unas cuantas personas de este tipo. Es importante poderlas reconocer porque tienen una estructura de personalidad característica que siempre repite lo mismo. Pero, si no tenemos esta estructura de personalidad en la cabeza, nos vamos a topar constantemente con una pared esperando que la otra persona reaccione cuando no lo va a hacer. Este tipo de personas son lo que podríamos llamar depredadoras emocionales. De alguna manera, lo que hacen es consumir la energía o alimentarse de la energía de la otra persona. Entonces, al principio de la relación, lo que hacen es hacer un estudio de cuáles son tus necesidades emocionales. De cómo eres, de lo que te gusta, de lo que te emociona, de lo que te falta, de cómo son tus sueños, de cómo son tus habilidades. Y entonces, esta persona lo que hace es mostrarse como un calco de todas estas situaciones, de todas estas aspiraciones. De manera que tú sientes o crees que has encontrado tu alma gemela, que la otra persona es el amor de tu vida, tu alma gemela, alguien con quien te entiendes a la perfección, que has tenido como mucha suerte. Y qué sucede, que son relaciones que rápidamente, al principio, se establece como un vínculo. Es una relación que va muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y esto es muy característico. En una relación, entre comillas, normal, la persona necesita un tiempo para conocer a la otra. Las cosas van más despacio. En este tipo de relaciones, no. Al principio, la velocidad es de vértigo. Y entonces, ¿qué supone? Que tú te enamoras de la otra persona muy rápidamente. Bueno, en realidad te enamoras de la imagen que te da la otra persona. Y tú, muy rápidamente, entre comillas, estás pillada de la otra persona, que puede ser un hombre o puede ser una mujer. Lo que sucede es que, debido al patriarcado, es mucho más frecuente, o digamos que la sociedad favorece, que sean más hombres. Pero bueno, también hay mujeres de estas características. Entonces, una vez tú ya has realizado, ya te has enganchado emocionalmente a esta persona, empiezas a sentirte mal, porque, como he dicho antes, al ser depredadores emocionales, al chuparte tu energía, tú empiezas a sentirte cada vez peor. Y entonces, en este momento, empieza un maltrato, que puede ser más o menos sutil. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas son personas que tienen una imagen social muy agradable. Son personas que o trabajan en ONGs, o son muy populares, tienen una imagen pública muy conocida como de personas encantadoras. Pero tú estás en la relación y cada vez te sientes peor, cada vez estás más incómoda, cada vez estás como más desconectada y piensas, ¿qué me está pasando? No entiendo nada. ¿Cómo es que, estando yo con una persona tan encantadora como yo, siendo tan afortunada de tener a esta persona como pareja, me siento cada vez peor? Y entonces, aparecen sutilmente las humillaciones, los malos tratos, más o menos evidentes. Muchas veces son malos tratos muy sutiles que tú recibes, percibes, es como si te tiran un golpe bajo, pero tú no ves de dónde te viene el golpe. Y entonces, te vas apagando, apagando, apagando y apagando. Este tipo de personas, las personas con personalidad perversa narcisista, suelen escoger, entre comillas, como víctimas, a personas con mucha energía, con muchas cualidades, a personas muy brillantes, muchas veces a personas superdotadas, a personas empáticas. ¿Y qué sucede? Esta persona empática, lo que hace es empezar a dedicarse a la otra persona, empezar a intentar complacer a la otra persona, porque además suelen presentarse como víctimas. Utilizan el hecho de haber tenido una historia más o menos difícil, más o menos desgraciada, para inspirar la compasión de la otra persona y hacerse cuidar. Y las personas simpáticas, las personas sensibles, suelen sentir pena de estas personas y empiezan a cuidarlas y empiezan, sin darse cuenta, a someterse a ellas. Y aquí se establece un vínculo en el cual la persona que es, de alguna manera, parasitada, se va apagando, apagando y apagando. Muchas veces, desde fuera, se puede ver esta situación, se puede ver que es una pareja disfuncional. Y a veces, estando dentro de la relación, cómo ha habido esta idealización, sobre todo al principio, cuesta mucho darse cuenta de lo que sucede. Porque una de las cosas que está sucediendo es que la persona perversa narcisista empieza a minar la autoestima de la persona que es víctima, sea hombre o sea mujer. Y empieza a decirle que lo que hace es inadecuado, que no tiene ni idea de nada, que no sabe hacer las cosas, que todo lo hace mal. Y estas personas empáticas, que suelen muchas veces cuestionarse a sí mismas, en lugar de poder conectar con lo que sienten, lo que hacen es identificarse con estos mensajes que reciben de esta persona depredadora y en lugar de poder cuestionar lo que esta persona les dice, se lo creen. Y entonces, empiezan a intentar cambiar su manera de ser para satisfacer las expectativas de la persona depredadora. Entonces, son personas, las personas perversas narcisistas, que para sentirse bien necesitan de alguna manera humillar o vejar a la persona que tienen a su lado. Y estas humillaciones o vejaciones pueden ser como directas o pueden ser sutiles. Es muy característico que los regalos que hacen sean regalos que cuando tú los recibes, en lugar de estar contenta por el regalo que has recibido, te dejen un sabor agridulce. Por ejemplo, sea un regalo muy caro, cuando tú en realidad ese dinero lo podrías haber utilizado para otra cosa. Muy caro, quiero decir exagerado. Pueden regalarte un bolso de 1.200 euros y tú esos 1.200 euros los necesitarías, bueno, con ese dinero pasarías dos meses a lo mejor. Entonces, te quedas así como sorprendido. O te puede regalar una cosa que a ti te gusta mucho, por ejemplo, no sé, un jersey, pero el jersey ese te lo regala de un color que tú aborreces. Con lo cual, te sigues quedando como chocado. O sea, este jersey me gusta mucho, pero de este color a mí me sienta mal y no me lo voy a poner. Siempre hacen sentir a la persona que recibe el regalo de una manera como incómoda. Y además, de cara a los demás, si protestas o dices, oye, es que esto no me ha gustado, la imagen que das es la imagen de una persona insatisfecha que no sabe valorar lo que se está haciendo por ella. Porque, como he dicho antes, la imagen que dan estas personas es una imagen de que son muy cuidadoras, de que están por su pareja, pero en realidad, de puertas adentro, lo que sucede en casa es muy distinto a lo que se puede ver, digamos, de cara a la galería. Bueno, luego se establece lo que se llama el círculo vicioso del maltrato. El círculo vicioso del maltrato es que yo te trato mal, hay un conflicto, y después de este conflicto te voy a prometer que esto no va a suceder nunca más, que tú eres la persona de mi vida, la persona víctima, digamos que baja, afloja, pasa un tiempo, y luego se vuelve a producir otra vez en la situación de maltrato. Pero es un círculo vicioso, porque si el maltrato fuera excesivo, la persona víctima no lo aguantaría y se iría. Sin embargo, cuando hay esta dosificación del maltrato, la persona víctima se queda y mantiene la relación. Pero ¿qué está sucediendo? Sucede que las personas no estamos, digamos, programadas para poder ver las malas intenciones de otra persona. Eso por un lado. Por otro lado, la persona que está víctima de esta situación, como se ha acostumbrado a no escuchar lo que siente, sino a actuar en función de lo que le dice la persona perversa narcisista, no hace caso de las señales que recibe su cuerpo. Y entonces, en lugar de poder conectar con su malestar y darse cuenta de que no se siente bien en esta relación, lo que hace es mantener la relación. ¿Por qué? Porque la persona perversa narcisista lo que le dice a la otra persona es que si no aguanta es porque es débil, que si no aguanta es porque es inmadura, que si no aguanta es porque no tolera las pequeñas frustraciones de la vida. Y esto, en realidad, no es así. De todas maneras, fijaros que ya en la Biblia tenemos el mito de Caín y Abel, que bueno, ya sé que no es una relación de pareja, pero en el mito de Caín y Abel son dos hermanos y un hermano, Caín, mata a Abel porque tiene mucha envidia de él. la importancia de este mito es decirnos que a veces personas que son muy queridas por nosotras y personas que pueden ser muy allegadas a nosotras nos pueden hacer mucho daño y que también tenemos que protegernos de ellas. Sin embargo, Abel, al no poder darse cuenta de las señales que le estaba dando su hermano de que en lugar de quererlo en realidad le quería mal, no tomó medidas y se quedó allí probablemente pensando que esto no era posible. Bueno, pues esto es muchas veces lo que le sucede a la persona víctima de este tipo de relaciones. Entonces, las personas perversas narcisistas nunca piden perdón porque para ellas todo lo hacen bien y todo es perfecto. O sea, para ellas no se equivocan nunca. Siempre la culpa es de la persona víctima. De manera que la culpa que la persona víctima tiene tendencia a culparse de todo y la persona perversa narcisista lo que hace es darle la culpa a la persona víctima por decirlo de alguna manera. Y de esta manera este tipo de comportamiento se va manteniendo en el tiempo. No cambian porque piensan que son personas perfectas. Saben que hacen daño pero no tienen a ver les da igual el daño que hacen a la otra persona porque no sienten empatía. ¿Y qué le pasa a la persona que está en esta situación? Bueno, se pueden dar diferentes casos pero uno de los casos que se da muchas veces es que la persona que es víctima de esta situación no da crédito a lo que está viviendo. No da crédito a las malas intenciones de la persona depredadora porque la persona depredadora solamente puede encontrar su equilibrio emocional vejando a la persona víctima. Por eso lo hace. Pero sí que la persona víctima lo que piensa es que si yo le explico lo que sucede me va a entender y lo va a poder cambiar. Pero como la persona depredadora no reconoce que puede haber hecho daño y no se cuestiona nunca nada por más que se le diga o por más que se le advierta entonces no cambia su actitud. cuando la persona víctima entiende que esta situación es una situación en la que la persona va a mantener esta actitud constantemente puede empezar a tomar distancia de esta persona depredadora pero si no tiene en la cabeza que este tipo de personalidad existe trata a la persona depredadora de la misma manera que tratarías a otro tipo de personas. Por esto he dicho antes que lo que aplica a estas personas no aplica al resto de parejas no es lo mismo funcionan con otras leyes y si no lo tenemos en la cabeza no reconoceremos la situación. Las personas víctimas pueden estar muchos años en una relación así pueden estar 15, 20, 30 años sin darse cuenta de dónde están de dónde están metidas y hasta que no reciben esta información no empiezan a reaccionar porque piensan que si yo le explico lo que me sucede va a cambiar pero no desde la omnipotencia de que yo voy a poder cambiar a la otra persona sino desde el si yo se lo explico lo va a entender pero claro la otra persona no reconoce y así de esta manera se pueden pasar muchos años manteniendo una relación tóxica sin ser conscientes como he dicho la persona que es víctima de esta situación le cuesta mucho conectar con lo que siente le cuesta mucho conectar con las señales que le va dando el cuerpo le cuesta mucho conectar con su insatisfacción le cuesta mucho conectar con el malestar que siente y entonces que pasa que cuando se siente insatisfecha como la otra persona le va diciendo que es que de alguna manera tiene un defecto como tiene un defecto es por eso que tiene esta satisfacción le cuesta atar cabos y darse cuenta que esta insatisfacción no es por ningún defecto que tenga sino porque está en una situación que le está haciendo daño por esto es importante poder conocer este tipo de relaciones y este tipo de dinámicas porque si no a la persona víctima se atribuye toda la culpa de que la relación no funcione y no se da cuenta de que esa relación no va a funcionar nunca entonces ¿qué sucede? la persona depredadora cuando se queda sin una persona víctima no soporta el vacío que siente y lo que hace es buscar a otra persona para volver a hacer el mismo proceso la persona víctima puede es susceptible de recibir un tratamiento y de empezar a ver de qué manera ha sostenido esta relación aunque sea inconscientemente aunque sea sin darse cuenta y qué aspectos de su personalidad tiene que cambiar para no volver a caer otra vez en este tipo de relaciones durante mis años de profesión me he dado cuenta que muchas veces muchas personas víctimas de este tipo de relaciones no son conscientes de ello y hasta que no entienden lo que está pasando no pueden empezar a poner distancia la solución para salir de este tipo de relaciones es lo que se llama el contacto cero y entiendo que a veces se puede y a veces no se puede sobre todo si hay hijos en medio pero el contacto cero es importante porque de alguna manera este tipo de personas estimulan una reacción a nivel corporal y a nivel neuronal parecida a la que se produce con las personas que son adictas al alcohol y entonces hay que mantener el contacto cero porque si no se mantiene el contacto cero igual que la abstinencia en el caso del alcoholismo se corre el riesgo de volver a caer otra vez en la misma situación ¿esto por qué? porque como he dicho durante el principio de la relación la persona perversa narcisista lo que hace es este escaneo de las necesidades emocionales y afectivas de la persona víctima además suelen ser personas que tienen carencias emocionales y entonces todavía necesitan más que alguien las quiera las entienda les ayude a sentirse bien entonces al presentarse como justamente la persona ideal que necesitan se produce un enganche o una fijación a la idealización de esa persona pero esta idealización de la persona digamos que es es teatro es una actuación esa persona en ningún momento ha querido a la otra sino que ha hecho esta actuación para que la persona quedara enganchada entonces al quedar enganchada en esta idealización se produce una dependencia parecida a la dependencia que produce el alcohol por eso es aquello de que ah bueno aunque hayan pasado diez años yo entre comillas ya estoy curada ya me puedo relacionar con esta persona porque ahora yo ya lo he entendido todo y ya puedo bueno tener una relación normal no aunque hayan pasado diez años aunque lo hayas entendido vuelven a estimular otra vez el mismo sistema y entonces al estimular otra vez el mismo sistema es muy fácil volver a caer en la misma situación por tanto lo del contacto cero aunque parezca incomprensible o que parezca exagerado es muy importante y además que sucede que la persona depredadora constantemente vuelve a la persona depredada ¿por qué? porque sabe que de esa persona pueden sacar el suplemento narcisista que es lo que necesita para sentirse bien y para sentirse equilibrada entonces como ya sabe que esa persona ese suplemento narcisista se lo da vuelve otra vez a pedirlo por tanto es muy importante tener esto claro y mantenerlo y el suplemento narcisista ¿cómo se obtiene? se obtiene de dos maneras o bien haciendo que la persona víctima manifieste admiración hacia la persona depredadora o bien que la persona víctima se desconvence o se enfade o monte en cólera o se manifieste como con una reacción muy emocional y esto hace sentir a la persona depredadora como con mucho poder que puede sobre la otra entonces cuando hay que tener contacto porque no hay más remedio con una persona de estas características lo más importante y a veces es complicado es tener una actitud que es la llamada de la piedra gris ¿no? de contestar de una manera neutra sin engancharse sin engancharse sin decir nada sin dar información sin mostrar ninguna reacción emocional a veces es complicado porque como conocen muy bien a la persona a la que han depredado y porque muchas veces las relaciones han sido relaciones de mucho tiempo pues ha tenido tiempo de saber cuáles son los puntos débiles y qué teclas tocar para que esta reacción emocional se produzca cuando se acaba una relación de este tipo la persona víctima suele tener la autoestima muy baja suele ser una persona que se siente muy mal suele ser una persona que se cree que no que no vale nada es justamente todo lo contrario lo único que si la persona sola o sea si puede salir de esta de esta situación sola adelante si no que busque ayuda porque el psiquismo humano nuestro psiquismo está organizado de manera tal que para que nosotras aumentemos nuestra autoestima necesitamos que de fuera nos venga una imagen o sea nos retorne una imagen y esto lo puede hacer otra persona que puede ser el terapeuta o puede ser cualquier otro por eso cuando la persona depredadora emocional empieza con los mensajes subliminales o no tan subliminales de desvalorización de la persona víctima todo esto surge efecto antes o después por más fuerte que sea la persona víctima ¿por qué? porque nuestra imagen depende de la imagen que nos retorna de fuera y al depender de la imagen que nos retorna de fuera si siempre la imagen retornada es de que somos inútiles de que no sabemos hacer las cosas de que somos inadecuadas de que tenemos defectos etcétera etcétera va calando y nos lo acabamos creyendo por tanto si no se consigue salir sola hay que buscar ayuda o sea hay que pedir que nos acompañen que nos que nos sostengan y que alguien nos ayude a reconstruir la imagen que tenemos de nosotras y a poner las cosas en su lugar a saber poner pues eso ponernos en nuestro sitio y ver en qué situaciones o sea cómo ha sido que la otra persona nos ha ido ganando terreno cuáles son nuestros puntos débiles para poderlos reforzar qué es lo que a qué aspecto de nuestro carácter ha hecho que sostengamos esta situación y que no la hayamos podido reconocer ¿por qué? pues para no caer luego en otra relación de este tipo no se trata de quién tiene la culpa o quién no la tiene sino de hacerlos responsables de nuestra parte de lo que nosotros hemos puesto en esta relación poderlo cambiar que esta relación a pesar del sufrimiento que nos ha comportado sea una relación que nos comporte un crecimiento que aprendamos de la situación y que esto nos ayude a hacernos más fuertes y a poder trascenderla y bueno si quieres podemos pasar a las preguntas o si quieres puedo continuar venga pues estamos ya en tiempo de preguntas vamos a darle paso a esa ronda de preguntas pero antes me gustaría volver a recordarles a todos las giras que estamos organizando por Estados Unidos y por Latinoamérica con especialistas como María del Mar Rodilla Adolfo Pérez Agustín Miquel Izarralde Ángeles Wolder Ester Engema Enrique Simó Carolina Corada y Ricardo Brun todos estos son eventos organizados por Mindalia giras donde especialistas y maestros en espiritualidad salud y conocimiento van a estar en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias talleres y también consultas privadas ¿Quieres más información? ¿Te interesa? Bueno pues entra en nuestra página web www.mindalia.com o en www.mindaliatelevisión.com en la sección giras que está en el menú superior vas a encontrar toda esta información también la encontrarás y pulsa sobre el banner que está en la parte superior derecha de estas mismas páginas Bueno pues Ángeles vamos a pasar a esa ronda de preguntas Muy bien Bien pues nos dicen desde Guatemala Andrea ¿Qué consejos darías para no crear dependencia emocional en una pareja cuando está comenzando esa relación? Mira Mira primero no abandonar las amistades ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacen estas personas es boicotear las relaciones que no las otras relaciones que tú tengas ya sea con la familia con amigos con compañeros de trabajo entonces a ver no se trata de que estés siempre con los amigos pero que mantengas contacto con personas importantes para ti ¿Por qué? Porque si mantienes contacto con estas personas y ven cosas raras en la relación si son amigos íntimos o amigos más o menos cercanos te van a avisar y te van a decir oye que esto me parece raro o ya sea tu familia o ya sea los amigos ya sea cualquier persona que sienta aprecio por ti esto por un lado por otro lado para no caer en la codependencia es importante que puedas conectar con lo que tú sientes primero que conectes con lo que sientes segundo que le des valor que si hay una situación en la que tú te sientes mal puedas hacerte caso puedas recoger este malestar te puedes preguntar ¿Qué ha pasado? ¿Qué me siento mal? ¿Por qué me siento mal? ¿Qué ha sucedido? Entonces si tú planteas a la otra persona oye mira es que esto que has hecho me ha molestado y la otra persona te da la culpa de que te haya molestado algo que te salten todas las alarmas porque entonces muy probablemente estamos delante de una persona con ese tipo de personalidad puede ser que te pida perdón pero que sea un perdón como te diría yo porque han aprendido que hay que pedir perdón pero que no sea un reconocimiento de que oye disculpa mira si he hecho algo que te ha molestado lo siento no me había dado cuenta o yo que sé o es que ese día estaba de mal humor y estaba acusado eso nos puede pasar entonces intenta distinguir si este perdón es un perdón sincero y hay un propósito de enmienda o si es un perdón para seguir haciendo lo mismo si estas situaciones se repiten de manera sistemática pregúntate que está pasando que te salten las alarmas y luego a ver la persona codependiente tiene la tendencia de en lugar de satisfacer sus necesidades satisfacer las necesidades de la otra persona y dejar sus necesidades de banda bueno pues a ver y ahora tampoco nos vamos a ir al otro extremo de que solamente voy a pensar en mí y los demás que se mastigen no, no es eso es yo conecto con mis necesidades veo cuáles son las reconozco y entonces mantengo un cierto equilibrio entre satisfacer las mías y satisfacer las de los demás pero las mías si no las puedo satisfacer por la razón que sea las tengo en cuenta no me olvido de mis necesidades y hago pues no sé un 50 bueno nunca se la hago 50% será un 40-60 o un 60-40 o será aproximadamente pero las tengo presentes y les doy satisfacción en la medida de lo posible no me olvido de mí sobre todo no me olvido de mí porque la persona codependiente una de las cosas que hace es olvidarse de ella está muy acostumbrada a hacer lo que los demás esperan de ella para que los demás estén contentos y eso favorece mucho las relaciones tóxicas bueno espero haberte contestado pues vamos a continuar nos vamos ahora con Nancy desde París ¿qué hay cuando se trata por ejemplo de una madre manipuladora que se victimiza? uy esa situación es muy dolorosa bueno como decía antes al sacar el ejemplo de la Biblia más allá de las creencias personales y más allá de la veracidad o no veracidad o sea de que Gain y Abel hayan existido y yo creo que esta esta fábula nos explica que este tipo de cosas suceden cuando es una madre es mucho más complicado ¿por qué? porque mamá y papá son las personas que deberían cuidar de nosotras que deberían darnos amor que deberían satisfacer nuestras necesidades físicas y emocionales sobre todo cuando somos pequeños entonces ¿qué se produce? se produce una situación en la que el apego claro cuando hablo de apego desde el punto de vista psicológico no tiene nada que ver con lo que normalmente se llama apego a ver ¿cómo lo voy a distinguir? el apego desde el punto de vista psicológico sería la vinculación y esta vinculación es imprescindible para la supervivencia no me estoy refiriendo al apego patológico que es otra historia cuando la vinculación entre los hijos y la madre se produce y la madre en lugar de satisfacer estas necesidades lo que hace es manipular a la madre o el padre pero es más doloroso en el caso de la madre manipular las necesidades emocionales del hijo para que el hijo o la hija satisfagan sus necesidades narcisistas cuando esta madre ve a los hijos o las hijas como una prolongación de ellos se produce una distorsión dentro de la persona y cuesta más tener relaciones sanas entonces en el caso de las de que sea tu madre la persona con esta personalidad tendrás que valorar qué tipo de relación puedes tener primero no caer en sus manipulaciones y como mínimo darte cuenta al principio darte cuenta porque lo tenemos tan automatizado que al principio como estamos muy acostumbradas a caer en las manipulaciones ya ni las vemos bueno al principio darte cuenta una vez te hayas dado cuenta en lo medida de lo posible intenta no caer en las manipulaciones y luego busca qué distancia puedes mantener con o sea con qué frecuencia puedes verla qué es lo que de qué manera qué tipo de relación puedes establecer con ella en la que tú te sientas cómoda y esto es diferente para cada tipo de persona o sea que cada persona hay personas que dicen bueno mira pues yo si voy una vez al mes a comer con mi madre estamos bien y otras personas dicen no no es que yo no tolero ni hablar cinco minutos por teléfono y esto ya cada persona es distinto pero en el caso de que sean los progenitores es mucho más doloroso pero es que cuando son los progenitores de alguna manera hacen que el niño o la niña se acostumbre a satisfacer las necesidades de los padres las necesidades emocionales y que sucede que con más facilidad puede tener relaciones tóxicas por tanto estate atenta con cuidado siguiente pregunta bien pues nos vamos ahora con Tere desde México cuando se tienen lazos de sangre muy muy estrechos con una persona perversa narcisista ¿cómo se pueden poner límites y distancia? Sí es lo que decía antes que la distancia cero el contacto cero el contacto cero a veces no es posible porque si es alguien muy cercano si es una madre si es un hermano o si es alguien de este tipo a ver entonces lo que puede funcionar es mantener distancia emocional interna entonces mantenerte o sea no confundirte con la otra persona conectar mucho con lo que tú sientes no dejarte engañar no dejarte manipular y mantener la distancia externa el máximo que te permita la situación porque es verdad que hay situaciones en las que esto es muy complicado pero entonces mantén distancia interna conecta con lo que tú sientes conecta con tu malestar conecta con tu bienestar cuando te sientes bien y cuando te sientes mal y cuestionala lo que te diga esta otra persona cuestionalo habla con alguien que sea de tu confianza para que te dé otra imagen de ti distinta para que no caigas en estas trampas otra pregunta continuamos nos dice María desde Argentina peleo todos los días con mi pareja porque no me ayuda con el bebé y tampoco con las cosas de casa si lo planteo me hace sentir que soy culpable de las quejas ¿cómo saber si me está manipulando? pues tiene muchos números bueno pues si nunca reconoce nada si nunca tiene empatía contigo si la culpa la tienes tú de todo si él se siente que está por encima de todo tiene muchos tiene muchos números de que tenga una estructura de personalidad así si tiene una estructura de personalidad así las peleas van a ser constantes porque estas peleas son las que a estas personas las alimentan y les hacen sentir bien bueno consulta con alguien bien pues vamos a continuar con Carol desde Colombia ¿por qué perdono una y otra vez la infidelidad y no suelto una relación tóxica? no sé Carol esto esto te lo tendrías que cuestionar o sea de preguntar tú y contestar tú a veces una de las cosas que sucede es que tenemos tanto miedo a dejar esta relación tóxica tenemos tanto miedo a estar solas y hemos interiorizado tanto de que no vamos a ser capaces de tirar adelante por nosotras mismas que preferimos mantener este tipo de relaciones y por otro lado a ver el inconsciente nos protege nos protege de lo que considera un peligro y entonces ¿qué hace? hace que pensemos si ahora pongamos por caso dejas esta relación y empiezas a una vida tú sola el inconsciente esto es un cambio y los cambios el inconsciente los asimila o los los interpreta como un peligro de muerte entonces claro es mejor que estés viva con esta persona a que te independices y corras el peligro de morir a ver no estoy diciendo que si te separas te vayas a morir lo que estoy diciendo es que el inconsciente a veces lo interpreta así y si lo interpreta así lo que piensa en nuestra supervivencia entonces te va a mantener en una situación en la que vas a estar digamos mejor mal que morirte esa puede ser una de las explicaciones pero porque lo mantienes eso la respuesta en realidad la sabes tú y si tú no la encuentras busca ayuda alguien que te ayude a encontrar tu respuesta nosotros a ver yo ahora te puedo decir cosas que pasan y cosas que yo he visto en diferentes pacientes pero tu respuesta la sabes tú continuamos con Godínez no pone el país y dice ¿cómo se puede salir adelante si el depredador es un hijo? uy eso también eso también duele mucho bueno pues hay que poner límites una de las cosas que me he olvidado de decir es que estas personas no admiten que se les pongan límites no 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 admiten que tú tengas tus propias necesidades y que tengas tus propios deseos y que les puedas decir que no en un hijo es lo mismo es tan doloroso como cuando es un padre o una madre en situaciones diferentes es poder poner distancia es poder poner decir mira hijo yo ya te he criado yo ya he hecho por ti todo lo que podía hacer lo que tú hagas ahora es responsabilidad tuya no mía yo me voy a ocupar de estar bien yo y a partir de aquí ir poniendo límites ir poniendo distancia pues nos dicen desde Argentina de Idamia pregunta ¿se puede revertir una relación tóxica con tratamiento terapéutico? no no a ver cuando estamos hablando de una persona con estructura perversa narcisista no tiene tratamiento es más el tratamiento está contraindicado porque cuando van al tratamiento lo que aprenden es estrategias para manipular más otra cosa es que dos personas tengan una relación tóxica y puedan hacer terapia de pareja y en la terapia de pareja se puedan dar cuenta uno y otro de que está sucediendo y lo puedan cambiar esto sí que es es adecuado y además he tenido parejas en esta situación y que los tratamientos han sido muy muy gratificantes porque venían en una situación muy límite y han podido ir cambiando y ver qué pasaba con todo lo que estaba sucediendo pero si estamos hablando de una relación tóxica con una persona perversa narcisista no tiene tratamiento el único tratamiento o la única solución es poner distancia dejar esa relación no hay otra yo sé que esto es como un poco descorazonador pero es que esta estructura no cambia no tienen tratamiento no se les puede ayudar de otras cosas no se les puede ayudar porque como ellos no sufren como no pueden cuestionarse nada como para ellos todo lo hacen bien pues los terapeutas no podemos entrar y no podemos ayudarles a que hagan los cambios que necesitarían hacer para tener una relación armónica con otra persona pues vamos a continuar con Alma ¿qué me aconsejas cuando mi pareja siempre usa a los hijos para chantajearme? sí esta es otra de las situaciones pues mira lo que te aconsejo es que no se dé cuenta de que te está doliendo si ven que en ti esto no tiene ningún efecto dejará de hacerlo entiendo que te duela pero no muestres eso dolor lo que te decía la piedra gris no muestres ninguna reacción intenta que no se dé cuenta de ello y entonces con los niños haz lo que puedas no sé si he contestado tu pregunta continuamos nos dice Carla desde España existe relación tóxica de madre a hijos ¿cómo sobrellevar esta situación? entiendo que la pregunta quiere decir que la tóxica es la madre sí sí vale ¿cómo sobrellevar esta relación? es lo que he dicho antes intentando ponerla a distancia con la que tú te sientas cómoda a ver madres y padres hay de muchos tipos o sea las personas tienen la personalidad que tienen y tienen hijos o no tienen hijos entonces si una persona con una personalidad tóxica si tiene hijos va a ser tóxica con los hijos lo digo porque muchas veces tenemos a la familia idealizada y pensamos que como es mamá o como es papá pues no podemos tomar distancia o no podemos hacer según qué cosas además cuando se es hijo o hija de una situación así además del sufrimiento que comporta tener un padre de estas características está todo el componente social de qué va a pensar la gente si yo dejo de hablar a mi madre si yo tomo distancia con mi madre porque una de las cosas que sucede en las personas víctimas de personas narcisistas es la gran incomprensión de las personas que tienen alrededor porque como no tenemos incorporado este tipo de personas en nuestra mentalidad pensamos que no hay para tanto que estás exagerando que tendrías que aguantar más que además es lo que la persona narcisista nos está diciendo constantemente con lo cual el sentimiento de soledad y el aislamiento todavía es más grande entonces intenta buscar qué tipo de relación con qué distancia de relación te sientes cómoda y si no hay ninguna el contacto cero siguiente sí bueno vamos a lanzar ya las dos últimas preguntas y pregunta maría desde españa si el narcisista es hijo de narcisista que lo manipula no tendría que ser consciente de ello para poder solucionarlo no no necesariamente porque una persona narcisista los hijos de las personas narcisistas pueden tener dos estructuras o ser narcisistas o ser codependientes entonces es el codependiente es el que se adapta al narcisista para complacerlo y el narcisista es el que no puede adaptarse y entonces empieza a identificarse con la persona narcisista y adquiere la misma estructura entonces es muy común que de personas narcisistas haya una parte de los hijos que sean narcisistas también y otra parte de los hijos que sean codependientes pues vamos a por la última nos dice samanta desde chile que pasa con la persona con estructura de personalidad narcisista luego de lograr dejarlo jamás podrá recuperarse o tener relaciones sanas a un contratamiento ya has comentado que no 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 se puede o sea cuando esta persona es dejada bueno pueden pasar dos cosas que el narcisista descarte a la persona entre comillas víctima porque se ha cansado de ella y busque a otra persona para depredar o bien que la persona víctima ya no aguante el sufrimiento haya buscado ayuda empieza a darse cuenta de lo que sucede diga basta y se vaya entonces en este caso la persona narcisista lo que va a hacer rápidamente es buscar otra persona y fijaros que son situaciones en las que hay una pareja que se rompe uno de los miembros de la pareja tarda en encontrar pareja porque necesita hacer el duelo lo está pasando mal tiene que asimilar todo lo que ha sucedido todo lo que ha vivido se siente muy culpable está con con todo el rebomborio emocional y la otra persona a los dos meses ya tiene una nueva pareja y aparentemente está bien bueno pues esto es una de las situaciones muy características no tienen tratamiento no tiene tratamiento bueno pues Ángels muchísimas gracias por por toda la información que nos has traído gracias por lo que has compartido gracias también a todas las personas que nos han seguido desde México, España, Chile, Brasil, Colombia, Perú, Estados Unidos gracias gracias a todos de verdad por acompañarnos y por compartiros a través de vuestro chat ya sabes que si os ha gustado este vídeo si os ha gustado este tema nos lo podéis hacer saber dejándonos un me gusta debajo del vídeo con esta información nosotros vamos a tratar de programar más directos como el de hoy con ponentes e invitadas como Ángels unos segunditos para ti para que te puedas despedir bueno pues agradecer a Mindalia en la oportunidad de permitirme hablar de este tema porque es un tema poco conocido y lo digo porque muchas veces hablo de esto con gente conocida y cuando les explico lo que está sucediendo lo que sucede con esta estructura se sorprende les viene de nuevo y creo que cuanto más gente conozca este tipo de estructuras que conozca lo que sucede con este tipo de personas menos daño nos van a hacer porque nos vamos a proteger bueno pues gracias de nuevo ahí quedan tus palabras muchísimas gracias de nuevo a vosotros recordaros antes de despedirnos que podéis también dejar un comentario positivo debajo del vídeo por supuesto compartirlo en vuestras redes sociales para que esta información llegue a más personas en todo el mundo y si todavía no lo habéis hecho os podéis suscribir a nuestro canal de Mindale Televisión en YouTube gracias nos vemos en la próxima conexión de Mindale en directo hasta pronto en la próxima conexión de Mindale en directo